Orifon presentado Este no le he tocado, o sea, que como está, es como es No puedo hacer un desastre como el sexto Oh, toma, perculón Joder, yendo contigo detrás no puedo frenar, porque siempre que freno me estampas No, porque yo estoy en un tipo, no estoy detrás No, pero me has empujado antes, o era otro amarillo Bueno, si yo me he saltado, al que está el punto de control, he ido a saltar un poco Pues repetimos, ¿repetimos? No ¿Os alcanzas? No creo que es importante Está pegando toda la pared No te da vueltas, a lo mejor te da tiempo ¿No? Sí Oh, ligero toque Aquí es hegeminal Ahora, como voy primero y voy más lenta, los de atrás te hay que ir más lento también Si no caben Si no caben ¡Apum! ¡Apum! ¡Cin Росс! Ah, me he estampado 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 todos los puntos para nosotros.